Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. Sola, temblando de ansiedad, estoy, todos me miran y se van. Sola, temblando de ansiedad, estoy, todos me miran y se van. Sola, temblando de ansiedad, estoy, todos me miran y se van. La perfidia de su amor, te he buscado por donde quiera que voy y no te pude hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por donde quiera que voy y no te pude hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás que lejos estás de mí?